Ese es el llamado, con algo de angustia que hace la comunidad de La María por la escasez de agua que le sirve para refrescarse, lavar la ropa en algunos casos y hasta para cocinar en otros. Lo que preocupa a los habitantes de la zona es que al bajo nivel del agua se suman los altos niveles de contaminación que hay con las aguas negras que se están vertiendo al río. En estos momentos el río se está secando por completo, necesitamos que las administraciones, la CRQ, indispensablemente que nos colabore porque tenemos una problemática grande. Quienes prácticamente nacieron junto al río y lo conocen desde sus entrañas, saben que si a estas alturas, empezando el fenómeno del niño, el caudal está tan bajo, lo que se espera es de cuidado. Ahí debajo del puente de La María, con esas aguas negras que caen al río, eso en estos veranos el olor es horrible, al pie de donde cae esa contaminación, a unos 30 a 40 metros queda la escuela de La María, donde están los niños, donde bueno, a los niños préstale atención porque estamos totalmente perjudicados. Por un lado, el llamado a las autoridades ambientales para que sancionen y controlen la contaminación al río, junto al puente de La María, y por el otro, los residentes de la zona piden mesura a los desaforados bañistas que por el sol inclemente buscan refrescarse en estas aguas, muchos de ellos sin saber nadar, lo que aún con el bajo caudal, históricamente ha cobrado varias vidas. Claro, si sigue este verano, este río se seca por completo, por completo, y con este verano tan bravo que hay, este río se seca por completo, esto no corre ni gota de agua, entonces no quedan sino las aguas sucias, nomás cayéndole al río, qué problema.